Bienvenido, bienvenida a tu canal Bodhidharma. Y vamos a hablar del quinto elemento de la teoría de los cinco elementos, que es la tierra, el veranillo, el estómago, el bazo y el páncreas. Son los órganos de la digestión. Es el momento de la cosecha. Es el color amarillo. Es el sabor dulce. Es la preocupación y la desconfianza. Y las cualidades de la tierra es la apertura y la confianza. Por lo tanto, el estómago es el que hace de puente en los cambios de estación. Y es una estación muy cortita. Y es un órgano súper importante porque es el órgano que justo el corazón lo controla. Quiere decir, para que el amor se establezca, tiene que haber apertura y confianza. Así que ya tenemos los cinco elementos, los cinco órganos y las vísceras asociadas. Y mantener este equilibrio entre los órganos es tener una buena armonía emocional y también una buena salud. Así que gracias por haber estado ahí escuchando esta información. Y bueno, vamos a seguir en el canal aportando herramientas para mejorar. Gracias.